La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 No te debes preocupar si todo te sale mal, viajemos a la ciudad Tranquilízate y relájate en la ciudad Hay juegos y arte, es demasiada presión y así tú reventarás Ven y decidete ya, como la ciudad, no hay nada mejor, desestresate, es sencillo. Tantos movimientos, muchos rascacielos, todo aquí es divierte, anímate, amor, juntos viajaremos y nos reiremos, tú tienes la llave, es tu decisión, sí que sí, ¡vamos! Cloverway, representando lo mejor en animación japonesa.